Y es que me gusta no sé cuánto, más el olor al café cuando me levanto Contigo no hace falta dinero en el banco, contigo me pareces de todo lo alto De la Torre y Félix, que eso está muy bien, buena mulletén Parece un cliché, pero no lo es